Cuando decida construir o reformar, no improvise, consulte a un arquitecto o arquitecta. Los arquitectos y arquitectas son profesionales capacitados, lo asesoran durante todo el proceso constructivo, son indispensables para economizar recursos y le permiten obtener el mejor resultado para su proyecto. A la hora de construir, no lo dude, mejor con un arquitecto o arquitecta. Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe Distrito 2, Rosario